Buenas a todos. Hoy traemos novedades en Google Classroom. Desde ya mismo vamos a poder crear tareas de manera individualizada para nuestros alumnos. Sí, habéis oído bien. Podremos mandar una tarea o publicar un anuncio o pregunta a un alumno o grupos de alumnos dentro de nuestra clase. Sin duda, un paso importante en nuestro avance hacia una educación personalizada. ¡Comenzamos! Si tenéis abierta vuestra clase en Google Classroom, podréis observar que cada vez que damos de alta un anuncio, una tarea o una pregunta, nos encontraremos con una nueva opción. Justamente al lado del nombre de nuestra clase, nos aparecerá la opción de con quién queremos compartir nuestro anuncio, tarea o pregunta. Por defecto, nos aparecerá la opción de todos los alumnos. Sin embargo, podremos seleccionar el alumno o grupo de alumnos con los que de manera particular queremos compartirlo. Así, el anuncio, tarea o pregunta solo será visualizada por los alumnos que hayamos seleccionado y por tanto tendremos la posibilidad de poder asignar tareas diferentes a grupos de alumnos diferentes. Con esta funcionalidad, nos facilitará el hecho de que nos podamos adaptar en cada momento a las necesidades de nuestros alumnos. Nada más por mi parte. Espero que os haya resultado útil. Como siempre, que lo pongáis en práctica, que es la manera más sencilla de aprender. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like o suscríbete a nuestro canal. Y nada, nos seguimos viendo aquí, en el canal de Principia. ¡Hasta pronto!